Desde esta entidad vamos a generar investigación científica, académica, productiva, aplicativa para transformar la producción agrícola específica en el tema de la agricultura de la quinoa. Les invitamos para el 2 de agosto celebrar el Día de la Revolución Agraria en el municipio de San Julián donde estará presente nuestro hermano presidente Luis Arce Catacora, nuestras autoridades nacionales, nuestros ministros. A toda la población boliviana quedan invitados muy cordialmente para celebrar este día tan importante para la agricultura y para la ganadería. La verdadera revolución brota desde la tierra.